Bienvenidos al mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Antes de empezar los invito rápidamente, como siempre, a suscribirse a este canal y activar la campana para estar bien informados. Vamos con noticias de última hora. Nicolás Maduro aclara haber encerrado el COVID-19 y desafía a sus opositores. El dictador aceptó que los incidentes presentes son originarios o municipales. Es anunciar que fueron infectados dentro de Venezuela. No olviden, como siempre, también dejar un comentario en este video argumentando frente a toda esta información que viene a continuación. Dale me gusta también para apoyar este canal informativo. De antemano muchas gracias. Gracias por elegirnos. Vamos a continuar con esta información de última hora. Anoche lunes tipo 8 de la noche, el dictador Maduro dio la bien llegada a la comitiva de salubridad delegados desde China y señalo que Venezuela es el principal país de Sudamérica en obtener insumos del país asiático. Conforme Maduro, Venezuela tiene más de un millón de certificaciones rápidas y equipos hostificados descendientes de China. Relación al equipo de doctores, el mandatario Maduro afirmó, está aterrizando el mejor grupo del mundo en análisis contra el COVID-19. Asimismo, confirmó haber obtenido el saludo y el apoyo del mandatario de Rusia, Vladimir Putin, en la contienda, oposición, la pandemia y la consistencia política, referente a los recientes casos. En el transcurso de la tarde, Delcy Rodríguez anunció que en el último día se asociaron seis nuevos contagios confirmados del nuevo COVID-19 en el país. En relación, Nicolás Maduro aceptó que los sucesos actuales son procedentes o sociales, es decir, fueron infectados dentro de Venezuela. El día de hoy hay 136 infectados. Pasamos por una etapa muy difícil en la cual pudiera ocurrir un rebrote fruto de los infectados comunitarios. Los días que vienen serán fundamentales para amputar la cadena, así afirmó. Maduro también explicó el caso del conductor de taxi fallecido este fin de semana. Victimario del coronavirus manifestó que debe inspeccionar porque el enfermo no se presentó a ningún centro de salud a pesar de sentir síntomas. Evaluó que tras finalizar el coronavirus vamos a ser unas buenas personas, vamos a ser mejores seres como personas. La furia bolivariana. Mientras su alocución, en el que explicó que los supuestos propósitos del presidente Duque de Colombia era exterminarlo y repudio las sanciones asignadas por los Estados Unidos a los cabecillas de su gobierno, Nicolás Maduro manifestó que si le tocan un pelito a él o a alguien de su personal, la furia bolivariana será la sentencia nacional. El anterior fin de semana, políticos opositores de distintas ubicaciones del territorio acusaron de intimidaciones escritas en las fachadas de sus casas. Todas tenían la firma de asociación bajo la contraseña de furia bolivariana. El pasado lunes, el mandatario interino, Juan Guaidó, el presidente de Venezuela, igualmente acusó ser victimario de ese tipo de intimidaciones. Cuando la ley los acecha, salen a quejarse por Twitter, Facebook y la ley les llegará a todos, dijo el dictador Nicolás Maduro a su razón. Haremos con el plan zum zum con todos los revolucionarios cómplices del complot. Siguió subrayando Nicolás Maduro. Hasta todos los que me ven se van a poner y no se vayan a plantar a llorar por Twitter y Facebook. ¿Qué opinan de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones para estar bien informados de lo que pasa a última hora. Recuerden también dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar este canal. No olviden también compartir a través de redes sociales para hacer viral esta información. Muchas gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.